¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión efectivamente me encuentro más que contento porque vamos a hablar acerca de una fragancia que salió hace dos, tres meses si no me equivoco que es un nuevo lanzamiento de la línea Barara, Burara, como lo conozcas y su nombre es Barara King, pero en esta ocasión en concentración Parfum como puedes ver trae una caja distinta, por aquí trae algunos pequeños cambios pero antes de empezar te quería contar que yo recuerdo que hace unos meses me mandaron hace lo que te decía dos, tres meses, me mandaron un mensaje por redes sociales y me dijeron oye Mike, ¿ya probaste el nuevo Barara King? y yo como, ¿cómo que nuevo? si es que salió el nuevo Barara King Parfum y yo como, ah caray, a ver, a ver, a ver, espérame o sea, Barara King, la fragancia que ya es potente, que te puedo decir que dura hasta de más lo hicieron más concentrado y efectivamente empecé a ver que salieron algunas imágenes, algunos videos y dije, ok, hay algo, hay algo interesante por ahí, ojalá que se vayan a hacer un tema de hacerlo tal vez distinto, que le den unas facetas diferentes, que si le hagan un cambio y no sea solamente hacerlo más concentrado, te podría decir pero bueno, vamos a empezar a platicar acerca de esta fragancia, empezar a descubrirla y como te decía, esta es la caja, cambia sobre la otra, aquí te doy un pequeño acercamiento aquí te puedes fijar, trae como que un pequeño circulito con relieve y bueno, la caja se abre de esta forma, me gusta mucho, es como si fuera un libro, una forma, bueno no tanto un libro sino un cajoncito te podría decir y aquí es donde está descansando la fragancia como siempre, bueno aquí de hecho trae un pequeño papelito que va descansando en el cofre que te habla de como hacer el refil con su pequeño decant de 5 mililitros por aquí 5 mililitros si no me equivoco y bueno, lo que nos importa, lo de siempre, la fragancia esta es la presentación y como puedes ver, si cambia, pero es la misma forma de botella en este caso, quiero aclarar, esta es la de 200, la Eau de Pajón 200 y esta es de 100 seguramente conforme pasa el tiempo van a sacar una de 200 y toda la onda pero bueno, esto es lo que hay ahorita y como te puedes dar cuenta, si hay un cambio en el diseño la tapa y todo eso se ve muy similar hasta que te acercas y ves que esta tiene como que un tono diferente la verdad es que me gusta más como se ve esta y este como puedes ver es la parte de abajo ahora, que es lo que yo pienso, me gusta, pero ya que te pones a leer, de hecho no se si te pasa aquí si, exactamente, no se puede leer que es, mientras que si es un sticker, si se puede leer aquí de que varada, king y toda la onda, entonces, a mi me gusta más si poder leer que es lo que dice la fragancia aquí solamente si lo pones contra luz, como que ya se ve y se ve padre pero ya si lo tienes como que viéndolo directo, como que trae ahí un pequeño conflicto pero bueno, eso es de más la tapa, en esta ocasión, es imantada es un imán ligeramente débil, pero está bien y de igual manera, esta fragancia, la otra, no es imantada las primeras botellas, yo recuerdo que de hecho si ves mi video de Varada King este que yo tenía una de 100 mil litros si era tapa imantada, era un estilo como diferente, se parecía como un poquito a las de Louis Vuitton pero, en esta ocasión, ya la edición como metálica, si ya sin el tema de imán tal vez, ya después, los siguientes lotes, ya no ven con ese tema imantado pero bueno, ya sabemos que lo importante, al final de cuentas, es el aroma es ver como cambia y para eso, vamos a atomizar esta fragancia por acá ok a ver, nada es para que veas un poquito la distribución atomiza, bien, tampoco es la el gran atomizador y del otro lado en otro pequeño secante vamos a atomizar el Varada King en lo de Parfum el primerito que salió entonces ok mismo atomizador y vamos a ver como cambia ok me gusta ponerlos justamente así porque así me puedo dar una pequeña idea de cuál es cuál y no perderlos ok ok desde un inicio la diferencia entre estas dos fragancias es que justamente Varada King en la versión Parfum es muy similar en cuanto a la composición que encuentras en este perfume pero esta parte frutal es un poco más limpia y más exaltada, más brillante entonces eso personalmente me gusta me gusta que destaque sobre la vainilla porque algo que sí pasa mucho con esta fragancia es que ese tema cremoso de vainilla aborda mucho y como que llena mucho en la fragancia y aquí te puedo decir está un poco más balanceado, entonces eso me gusta y esta es una fragancia que se mantiene así, poco a poco la vainilla va creciendo, va creciendo, va dominando hasta que llega un punto en el que te puedo decir son fragancias muy, muy similares que te diría, las confundiría sin duda alguna ¿cuál es la gran diferencia que le noto? las pequeñas diferencias número uno, esa parte frutal exaltada, más limpia número dos, la vainilla tarda un poquito más en llegar, en hacerse más presente número tres, siento un pequeño incienso en la parte de fondo a veces lo noto, a veces no, entonces puede que sí haya un poquito por ahí de incienso que le dé esa profundidad extra a la fragancia y número cuatro, si es una fragancia que se siente en general más fuerte que si tú te acercas se siente más denso, más fuerte pero en pocas palabras te diría que es muy similar lo que te proponen ambas fragancias ahora, hablando un poquito del tema de desempeño como te digo, te acercas a esa fragancia, te sientes un poco más fuerte y si esta fragancia te decía que ya duraba de más esta pues ya, ya se pasa o sea, ya es demasiado lo que dura la fragancia tampoco te digo que dura 20 horas más que esta fragancia pero al menos una o dos horas más si te vas tardando ¿cuál es en sí la duración de esta fragancia? yo te diría arriba de las 12, 13 horas sin ningún problema, Varara King en general junto con Oló de Pafón son fragancias que duran bastante he escuchado por ahí de varias personas que dicen oye Mike, Varara King no me dura nada, me anatomizo y a la hora ya no lo siento estoy casi seguro que es lo mismo que pasa con Baccarat Rouge con Tomás Cosmala, con Claude de Neon Toll que hay un tema de que la fragancia es ser tan potente o trae algún ingrediente por ahí que te da fatiga olfativa porque créeme, es una fragancia que dura y proyecta pero demasiado, demasiado, demasiado y no hay tema de que ya la hayan reformulado ya no dure ni dos horas créeme, son fragancias que duran bastante y es muy probable que te esté dando fatiga olfativa entonces, desempeño y potencia aquí no te tienes que preocupar por nada en cuanto al uso, ¿cómo la veo yo? ya te he dicho yo varias veces que yo Varara King en general, el ADN no lo veo tan de uso diario ¿por qué? al tener este tema vainilloso pesado siento que es una fragancia que si la llevas a la oficina a la escuela va a estar hostigando pero demasiado tal vez con dos atomizaciones te diría ok, pasa, siento que puede quedar bien sin embargo que ya te atomices 6-7 esta ya es una fragancia para salir de fiesta para llamar la atención para mí eso sería como el escenario óptimo donde yo usaría Varara King ¿por qué? es un perfume que se come a otras fragancias pero sin duda alguna entonces, es un perfume como te digo no tanto de uso diario yo lo dejaría más otoño-invierno si así lo quieres y más que nada para la noche para la fiesta en lugares donde quieras llamar la atención pero ojo lugares donde no esté encerrado que te digan ay caray, hazte para allá porque te lo repito puede llegar a ser una fragancia hostigante entonces eso es más o menos hacia donde te puedes ir con Varara King y muy seguramente una pregunta muy común que me van a hacer es Mike si ya tengo Varara King en lo de Pafón ¿me recomiendas comprar este? yo te diría no para nada te diría acabate este y después cómprate este porque la verdad es que aunque no son iguales sí te diría que son redundantes son fragancias que van hacia el mismo lado mismo caso que si me preguntas Mike me compro Varara King y a la vez me compro Amberwood Gold Edition yo te diría no porque son fragancias que aunque no son iguales te van a proponer algo similar y ambas fragancias son potentes entonces con 5 atomizaciones 6 atomizaciones tienes pero de sobra así que te van a durar muchísimo tiempo si tienes 2 botellas pero bueno ahora la otra gran pregunta ya te dije que son redundantes ¿cuál me recomiendas? ¿con cuál me quedo? la verdad ahorita por cuestión calidad precio porque ya ha bajado de precio yo me quedaría con esta fragancia ¿por qué? más o menos la de 200 la estás consiguiendo al precio de esta fragancia entonces estás teniendo básicamente el doble pero ya con el tiempo ya que bajé esta fragancia de precio yo te diría a mi gusto vale más la pena esta ¿por qué? no solo porque mejora un poco la presentación aunque lo del nombre me gusta más acá pero si es una fragancia que es un poquito más frutal una mejor calidad te diría es básicamente Varara King en una versión un poco más refinada hasta cierto punto entonces es un perfume que como te digo redundante sin duda alguna por aroma por todo eso yo me quedo con esta fragancia pero por calidad precio ahorita como esta está recién lanzada yo me quedaría con esta fragancia entonces esto es lo que puedes esperar acerca de la nueva Varara King Parfum la verdad te voy a ser completamente sincero me decepcionó ¿por qué? porque yo esperaba algo diferente que le metieran matices distintos que se fueran hacia otro lado y no simplemente una versión un poquito mejor trabajada un poquito mejor hecha de lo que era Varara King la o de Parfum entonces me encantaría saber de tu parte si ya probaste esta fragancia si ya tienes Varara King te gusta o no te gusta sabemos que es una fragancia que da muchos cumplidos que es una fragancia que llama la atención que tiende a gustar bastante y muchas personas la están buscando y la verdad es que es un perfume que funciona muy bien pero ojo te tiene que gustar lo dulce te tiene que gustar lo unisex lo mismo que te dije con esta fragancia te tiene que gustar este tema frutal unisex potente para que este perfume te llegue a gustar me encantaría saber tu parte si ya lo probaste si tienes la otra Varara King cuál te gusta más si has tenido la oportunidad de comprarlas y todo eso me encantaría que me lo dejaras en la parte de los comentarios muchas gracias por estar presente en este video te mando un abrazo y claro que si nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video y claro que nos vemos en el próximo video